Bueno, ¿comenzamos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Me da mucho gusto que se llenen las sillas. Eso es siempre estimulante. Ahí hay todavía algunos lugares, por si les interesa. Les pongo ahí primero algo para que lean mientras me presento. Mi nombre es Gerardo Herrera Corral, soy investigador en el Departamento de Física del CINVESTAP y trabajo desde hace 18 años, más de 18 años, en proyecto Gran Colisionador de Hadrones, que es un proyecto física de altas energías, el proyecto más grande en el área de las altas energías y probablemente en las áreas científicas en general. que, como vamos a ver, tiene mucho que ver con las preguntas más fundamentales de la física, de la naturaleza, de nuestro tiempo. Se plantean las cinco preguntas más importantes, diría yo, del conocimiento en la actualidad y sobre una de ellas o dos de esas preguntas vamos a conversar el día de hoy. Las preguntas que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones son, por un lado, el problema de la materia y la antimateria. Ustedes probablemente habrán escuchado, el universo está hecho de materia. Sin embargo, pensamos que el universo fue en sus orígenes simétrico en materia y antimateria y no entendemos por qué, en realidad, el universo está hecho de materia. El Gran Colisionador de Hadrones se plantea la posibilidad de contestar esta pregunta. Se plantea la pregunta de la existencia de más dimensiones, además de las tres dimensiones espaciales que conocemos y la dimensión temporal. Se plantea la pregunta del origen de la masa, del universo temprano. De estas dos preguntas hablaremos actualmente. Y también la pregunta muy importante sobre de qué está hecho el universo. Básicamente, sabemos que la mayor parte del universo está hecho de una materia oscura, que no sabemos qué es, y el Gran Colisionador de Hadrones podría dar una respuesta a esa pregunta. Esos son básicamente los planteamientos fundamentales del proyecto Gran Colisionador de Hadrones. Y el día de hoy vamos a hablar de dos de esas preguntas. El origen de la masa y el universo temprano. Pero vamos a tratar de verlo desde un punto de vista tal que, como veremos, este conocimiento básico acaba teniendo consecuencias tecnológicas. Esa es la idea. Esa es la idea de mi charla. Y quiero agradecer mucho a la revista Cuo por la amable invitación a este foro, que es todo un privilegio. Es siempre, le comentaba yo a la gente de Cuo hace rato, que es siempre un privilegio tener un público motivado. Y quiero pensar que el público que tengo está motivado, nadie los trajo, no vinieron a fuerza, están aquí porque les interesa, y eso es lo mejor que le puede ocurrir a un físico que siempre está feliz, encantado de conversar un poco sobre lo que hace. Entonces, muchas gracias por venir. Todos ustedes saben, ya no voy a detenerme mucho en eso, que actualmente pensamos que el universo surgió de un punto, muy inimaginablemente pequeño, denso y caliente, y todo mundo nos imaginamos el origen del universo como algo así. Es una caricatura de lo que pensamos que debió haber ocurrido hace 13.800 millones de años, la gran explosión. Esa es un poco una idea caricaturesca del origen del universo, pero es más o menos como entendemos actualmente los físicos, desde hace algunos años, la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión. Hace 13.800 millones de años, en el vacío, en la nada, ocurrió una fluctuación cuántica que dio origen a una pequeña mota de luz, inimaginablemente pequeña y caliente, que después de unas fracciones de microsegundos, 10 a la menos 36 microsegundos, sufrió una rápida inflación que hizo posible que ese universo se estabilizara. Y entender ese fenómeno, entender ese proceso, como decíamos, está muy relacionado con las preguntas que se plantea el gran colisionador de adrones. Este es un modelo que probablemente ustedes conocen sobre la idea que tenemos actualmente del origen del universo. En el universo, hace 13.800 millones de años, hasta hace poco, hasta antes de marzo pasado, decíamos 13.700 millones de años, ahora decimos 13.800 millones de años, ocurrió en ese ápice que se ve ahí, la aparición de una pequeña mota de luz, y esa pequeña mota de luz es el fenómeno al que conocemos como Big Bang, curiosamente, un mal nombre, uno más de los muchos nombres que los físicos tenemos equivocados en nuestras teorías, estamos llenos, repletos de nombres equivocados, porque ni fue Big, fue al revés, fue microscópico, ni fue Bang, porque no hizo ruido, que el ruido solamente se propaga en el espacio, y no había espacio ni había tiempo, entonces ni fue Big, ni fue Bang, pero así lo conocemos. Algo que sí se parece más a lo que deberíamos de llamar Big Bang, es lo que ocurrió inmediatamente después, inmediatamente después de ese punto, vino una rápida inflación, y eso se le conoce así como inflación, y esa fue tan violenta, fue tan breve, que en realidad le deberíamos de llamar Big Bang a esa parte, pero no, se la conoce como inflación, y eso es lo que ven ustedes, que rápidamente creció, en una fracción de, unas fracciones de segundo, extremadamente pequeñas, de 10 a la menos 36, a 10 a la menos 35 segundos, el universo creció del tamaño de un protón, que es un Fermi, que es 10 a la menos 15 metros, creció al tamaño de una pelota, de una naranja, en una fracción de tiempo, extremadamente pequeña, entonces fue un fenómeno extremadamente violento, que es la inflación, pero esta inflación, es realmente lo que da lugar, a que el universo se estabilice, y a que nosotros podamos haber, llegado a ser lo que somos, porque de otra manera, muy probablemente, muchos de estas pequeñas motas, que llamamos Big Bang, estuvieron apareciendo en el vacío, y desapareciendo, en una infinidad de procesos, que acaban en nada, sin embargo, esto acabó en algo, que actualmente podemos ver a nuestro alrededor, como algo, y eso se debe a este fenómeno, de inflación, lo que vamos a hacer el día de hoy, es, vamos a conversar, sobre esa etapa, aquí está, la historia del universo, por supuesto, que en un resumen brutal, porque hemos resumido, 13 mil 800 millones de años, en estas franjas, que comienzan con el Big Bang, y terminan con nosotros, y vamos a conversar, en particular, en estas tres etapas, de esta, lo que ocurrió, a los 380 mil años, después del Big Bang, acababa de nacer, 380 mil años, son muy poquito, si consideramos, 13 mil 800 millones de años, vamos a conversar, muy brevemente, sobre los primeros tres minutos, después, vamos a ir, a esta parte, que son los primeros segundos, las primeras fracciones, de segundo, y aquí voy a enfatizar, porque es uno, de los temas centrales, de la charla, y porque es el tema central, de una colaboración, la colaboración ALIS, en la que estamos trabajando, desde hace mucho tiempo, en la que hemos realizado, un trabajo, desde México, y que es, el experimento, del gran colisionador, de drones, que está especializado, a esta parte, del estudio, del universo temprano, y luego, finalmente, hablaremos también, un poco, del momento mismo, de la inflación, del nacimiento mismo, del universo, y estos puntos, todas estas etapas, que acabo de señalar ahí, que están encerradas, por si ustedes, no se habían dado cuenta, pero yo estoy seguro, que se habrán dado cuenta, han sufrido, un cambio, y un avance, impresionante, en el último año, eso lo usual, sería que yo dijera, en los últimos años, hemos avanzado, pero la idea, es que en realidad, de julio, del año pasado, a la fecha, estos circulitos, han cambiado muchísimo, han evolucionado muchísimo, y hemos entendido mejor, entonces, que mejor, que tomar esto, como tema, el día de hoy, de conversar, lo que ocurrió, de julio del año pasado, a julio, de este año, entonces, déjenme, déjenme primero, conversar un poco, sobre esta, esta etapa, los 380 mil, para eso, es importante mencionar, que, una etapa, justo antes de eso, el universo, se veía más o menos así, es por lo menos, la concepción, que hemos tenido, por mucho tiempo, del universo, por mucho tiempo, hemos pensado, que, en el universo temprano, había un gas, de partículas elementales, de quarks, y de gluones, que, se movían frenéticamente, a una muy alta temperatura, y que, como ven ustedes, en ese video, a medida que el universo, se fue expandiendo, a medida que el universo, fue creciendo, esas, esos quarks, que, se fueron, ralentizando, su movimiento, se fue haciendo más lento, lo que permitió, que se empezaran, a agrupar, a formar grumos, de lo que, nosotros conocemos, actualmente, como hadrones, el hadrón, más conocido, es el de, son los protones, déjenme lo pongo, otra vez, los protones, y los neutrones, que forman, los núcleos, de los átomos, entonces, esos quarks, ustedes los ven de colores, porque uno se los imagina, así, un poco de colores, y luego, se van haciendo grupos, de dos, y de tres, y esos grupitos, de tres quarks, son los protones, que son los primeros, núcleos atómicos, el hidrógeno, es a final de cuentas, eso, un protón, entonces, ese es el momento, de la formación, de hadrones, en el universo, que dio lugar, a un momento, muy importante, a un momento estelar, en la historia del universo, que es esta, es la conocida, recombinación, porque es un momento, estelar, porque, en ese momento, hasta, hasta antes de eso, los protones, los electrones, y la luz, vivían juntas, en una fase, en la que la luz, se acoplaba, muy fuertemente, con los electrones, es decir, los fotones, se producen, pares, electrón, positrón, y luego, estos se aniquilan, para formar luz, y ese es un, es un proceso, que se repite, infinitamente, en esa parte izquierda, de la gráfica, que estoy mostrando, pero, conforme el universo, se ampliaba, conforme el universo, se fue, enanchando, los protones, que ya se habían formado, que les acabo de mostrar, que se formaron, en la etapa anterior, empezaron a atrapar electrones, y al empezar, a atrapar electrones, se formaron, los primeros hidrógenos, porque el hidrógeno, es eso, es un protón, con un electrón, también, algunos protones, se agruparon, con neutrones, para formar helios, y eso, y al atrapar electrones, se formaron, todos los primeros átomos, de helio, el helio, solamente, para que ustedes, se den una idea, de lo maravilloso, que puede ser la vida, si ustedes saben, algunas cosas, el helio, que conocemos actualmente, que hay una gran cantidad, de helio, en el universo, se formó, todo, todo, en ese momento, no hay ningún otro proceso, capaz de crear helio, en el universo, entonces, cuando ustedes, van al parque, y toman, un globo de helio, que siempre se le pone helio, para que el globo, vaya arriba, es el helio, que se formó, hace 13 mil, 800 millones de años, ese helio, de su globo, es una reliquia, del universo temprano, y en ese momento, es el llamado, la llamada recombinación, eso ocurrió, cuando el universo, tenía 380 mil años, era muy joven, era un bebé, lo que ocurrió, en ese momento, es que los electrones, al quedar atrapados, por los protones, liberaron a los fotones, es decir, a la luz, y la luz, entonces, se escapa, con una longitud de onda, de microondas, es decir, con una longitud de onda, como la que ustedes tienen, en los hornos de microondas, que son del orden de centímetros, van desde un milímetro, hasta un metro, a eso le llamamos microondas, en el caso, de los aparatos de microondas, estas ondas, tienen alrededor de 10 centímetros, por eso, es que tiene la charola, que tiene que estar girando, porque eventualmente, quedan, la comida, queda en una mancha, donde no llegan las ondas, y entonces, no se calienta ahí, pero, esas son las mismas ondas, que se liberaron, en ese momento, tenía una temperatura, de 3000 grados centígrados, esa radiación, pero, el universo, siguió creciendo, y a medida que crecía, se fue enfriando, cuando, cuando alcanzó, la edad del universo, que tiene ahora, 3800 millones de años, la radiación, ahora tiene una temperatura, extremadamente baja, que es la que está ahí, menos 270 grados centígrados, es decir, esa radiación, que aún podemos ver, en el universo, tiene apenas, 1.2 grados Kelvin, es extremadamente fría, pues, ese, ese es el fenómeno, de la recombinación, visto con una película, ustedes pueden ver ahí, a los protones, y a los neutrones, que empiezan a atrapar, a las bolitas, que ustedes ven ahí, con color, y que, en ese momento, al atrapar, a esas bolitas rosas, dejan a las bolitas, que son los fotones, que es la luz, las deja libres, entonces, los físicos dicen, que es el momento, en que el universo, se hace transparente, es un momento fundamental, en el universo, es el momento estelar, en el que, el universo, se hace transparente, monitoreo, sobre ese, sobre ese, sobre ese momento, tenemos una foto, del universo, y eso es fantástico, también, porque, todo mundo, busca siempre, una fotografía, de cuando uno era bebé, si, todos, seguramente, que todos, tienen una fotografía, cuando ustedes, sean bebé, y cuidan esa fotografía, como algo fantástico, porque se quieren ver, cuando eran bebé, esa es la fotografía, de nuestro universo, bebé, y el que nosotros, en nuestra generación, tengamos acceso, y la posibilidad, de ver al universo, cuando apenas, tenía 380 mil años, creo que es un privilegio, que debemos apreciar, es también, el primer día del mundo, en el sentido, de que en ese momento, surgió la luz del universo, hasta antes de eso, era oscuridad, porque la luz, estaba atrapada, esa fotografía, es una fotografía, que salió por ahí, en los 90, que no se escucha bien, dice que no se, o si me quieres, dar el otro micrófono, si me quieres, dar el otro micrófono, si me quieres, dar el otro micrófono, ya está, ok, vamos a hablar con eso, a ver si se mejora esto, entonces, esta fotografía, es una fotografía del COBE, es una fotografía, que salió por ahí, a principios de los 90, con la ayuda de un satélite, y fue una fotografía, que a mí me tocó vivirla, cuando yo estaba de postdoc, en el Fermilab, donde estaba gente, que trabaja muy de cerca, con la cosmología, y fue una fotografía, revolucionaria, impresionante, para mucha gente, precisamente, por lo que acabo de decir, que es la fotografía, de un universo bebé, que venía además, a ser la constatación fuerte, de que el universo, efectivamente, viene de una gran explosión, por supuesto, que ahora conocemos, que existe, hasta un programa de televisión, del Big Bang Theory, sabemos que, que todo mundo, lo da por sentado, pero todavía, hace unos pocos años, la gente no, y mismo los físicos, la gran mayoría, de los físicos, estaba en contra, de la teoría del Big Bang, había muchísima gente, que se oponía, a la idea, de que el universo, tuviese un origen, la teoría dominante, por mucho tiempo, fue la idea, de un universo continuo, que no había comenzado, y que no finalizaría nunca, entonces, llegar con la idea, de una gran explosión, de un origen, concreto del universo, era algo, que a los físicos, les parecía muy religioso, y por eso, no les gustaba mucho, mucha gente decía, que era una manera, de introducir en la física, ideas teológicas, y estaba muy en contra, pero, con las evidencias, experimentales, que lo mostraban así, la comunidad, fue cambiando de parecer, y actualmente, prácticamente, todo mundo, está en favor, de esta idea, y en aquel entonces, quise sacar un extracto, de alguno de los periódicos, porque, a veces se olvida, pero me acuerdo, que cuando salió esa foto, la revista, las principales revistas, del mundo, la prensa en general, la llegó a calificar, como una fotografía, extraordinaria, por ejemplo, aquí en Newsweek, decía que era, la escritura de Dios, hubo gente, que como Stephen Hawking, por ejemplo, que llegó a decir, que era el descubrimiento, del siglo, y si no es que, el descubrimiento, de todos los tiempos, para él fue, básicamente, es este, el gran resultado, científico, de nuestro tiempo, eso para que se den una idea, de lo que ustedes, están viendo ahí, yo pienso, que está equivocado, pero, pero eso es lo que él opina, gente como George Schmuth, que tenía, que tuvo que ver con esa foto, que fue uno de los líderes, del experimento, que lo hizo, decía que, en cierta manera, era como ver a Dios, y eso lo pongo ahí, porque esa era la atmósfera, había gente que decía, que era el rostro de Dios, estábamos viendo ahí, el rostro de Dios, y aún todavía, se lo califica, a esa fotografía, como el rostro de Dios, la historia de esa foto, es una historia, es una historia, más larga, es una historia, que comienza en 1965, cuando dos físicos, Arnold Penzias, y Wilson, esos dos que están ahí, trabajando, en tecnología, para la Bell, haciendo antenas, extremadamente sensibles, para la radio, construyeron, una electrónica, de muy bajo ruido, y esa era una electrónica, tan fina, de tan bajo ruido, que cuando la instalaron, y ahí está atrás de ellos, la antena, ahí está una fotografía, de esa antena, allá arriba, escucharon, escuchaban un pequeño ruido, que no podían eliminar, su objetivo, era justamente, tener una electrónica, sin ruido, entonces, después de mucho intentar, hicieron hasta lo, hasta lo imposible, hubo gente, que les dijo, que probablemente, eran las palomas, y se fueron a limpiar, la antena, y sacaron a las palomas, ahora, Wilson dice, que Penzias, fue el que mató, a todas las palomas, que él no fue, pero, finalmente, se dieron cuenta, de que lo que estaba, viendo, no era un ruido, de su electrónica, sino un ruido, en el universo, un ruido de fondo, que está ahí, y que no hay manera, de quitárselo, y es ese ruido, de microondas, que viene, de la etapa, de recombinación, que les acabo, de mostrar anteriormente, que tiene, menos 270 grados centígrados, esa, es,